Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Tomamos contacto con el vicario apostólico de Puerto Maldonado en Madre de Dios, la selva sur de nuestro país En realidad cumple funciones de obispo, se le llama vicario apostólico Y nos va a dar cuenta de un caso que ha chocado mucho allá Que concierne a un maestro machiguenga que se haya preso en una cárcel del Cusco Acusado por un delito en relación a una ropa ofrecida por el Ministerio de Cultura hace 9 años Monseñor David Martínez, muy buenos días, bienvenido a RPP Buenos días Fernando y Joana, un saludo y muchas gracias por esta oportunidad de poder contar Muchas gracias a usted Monseñor Porque nos interesamos en lo que pasa a todos los peruanos y en este caso se trata de Willy Perialet Que parece víctima de una forma de ensañamiento judicial ¿Qué se le reprocha y por qué las explicaciones que le ha dado hace varios años ya a la Contraloría No han sido tomadas en cuenta y han sido puestos presos cuando se desplazaba en una canoa hacia Camisea? Bueno, Fernando, mira, para aclarar, no El profesor Willy Perialet no está en condición de preso Solamente está en condición de detenido por la policía Y tenemos conocimiento de que ahora a las 12 del mediodía Se va a llevar a cabo una audiencia de manera virtual desde Quiabamba Porque su proceso se lo han abierto en el Cusco Resulta, les cuento brevemente, bueno, el profesor Willy Perialet, la chirenga De la zona del Bajo Urubamba En concreto estamos hablando de la zona de la Amazonía Donde se ubica el proyecto de gas de Camisea El profesor Willy ha estado varios años laborando En lo que muchos conocerán como el Istmo de Ciscarán Es un lugar recóndito de la selva que es el límite Entre la selva del Madre de Dios y las carreteras del río Camisea La selva del Cusco En un lugar muy apartado de la reserva del Estado Para los pueblos en aislamiento y contacto inicial A la reserva Nahuatl o Ajacón Este profesor se ha ganado desde el año 2004 Que lleva trabajando ahí Se ha ganado el reconocimiento de sus paisanos De las comunidades motivas que habitan En esos pueblos en contacto inicial Y también ha sido un gran interlocutor Para las diferentes entidades del Estado Que se apersonaban allá en las reservas Y en este contexto es que en el año 2014 El Ministerio de Cultura le pide al profesor Willy Que le ayude a entregar a la población Unas kits de abrigo que procedían Desde el Ministerio de la Mujer Entonces el profesor Willy ayuda Presta su ayuda en consensos Y repartiendo estos kits a la población local Se repartieron Y todo quedó conforme Hasta que en el 2019 Desde la Contraloría Se le empieza a reclamar al profesor Willy A ver qué ha pasado con esos kits El profesor Willy Entrega en el Ministerio de Cultura Las datas y los documentos En el que él les demostraba Oiga, lo que ustedes me dieron Yo lo repartí entre la población Él lo demuestra Desde el Ministerio de Cultura Le piden disculpas Y le prometen Que le van a ayudar A resolver su problema Para que no vaya a mayores Y que le iban a ayudar Con un abogado Que le iban a ayudar al Cusco Y que le iban a ayudar a resolver El Ministerio de Cultura Hace ese ofrecimiento Sí, porque el Ministerio de Cultura Estas poblaciones Esta es la Reserva Náhuatl Que es una reserva Del Estado para Pueblos En el ambiente Y con trato inicial Por lo tanto Estas comunidades No están constituidas Sino que el Ministerio de Cultura Se dirige El tutor De estas comunidades Y es el Ministerio de Cultura Que tiene Inferencia En este espacio Ellos son Los que llevan A la relación Del Ministerio de la Mujer Y deciden Al profesor Willy Que les ayude Porque es simpatía De interlocutor Y de facilitador En la comunicación Con la comunidad Bueno Pues en el 2019 Willy Inferencia El Ministerio de Cultura En Liva Todo su descargo De la documentación No se preocupe El profesor Willy Le vamos a ayudar Le vamos a poner un abogado Para que salga de este problema Y con toda la pandemia El profesor Willy Se regresa A la Reserva Náhuatl A Pucol Él ha estado ahí En el interior De la montaña Estamos hablando A cinco días Desde Quillabamba Ya Estamos hablando De un día De carretera Y de bote Y luego Tres, cuatro días Depende cómo está el río El río arriba El lugar es muy apartado ¿Qué ha pasado? Pues que el día Lunes En la mañana Me llaman desesperado Porque yo estoy trabajando En esta zona Con el profesor Willy De estas comunidades ¿Y qué le dice? Y me llaman Sí Me llaman diciendo Que le han detenido A su papá Claro La policía le aparece Cuando están pidiendo En un control rutinario En ordenista Aparece como requisitoriado Y ahí nos enteramos Que en abril El 24 de abril De este año El profesor Willy Se le citó En varias ocasiones Ante el juzgado Él nunca Nunca recibió Esas notificaciones Lo habían Por edicto Lo habían Como lo habían Pero en estos lugares Apartado Nunca le llegaron Una notificación De tal manera Que lo declararon Reo ausente Le pusió Un abogado De oficio Y el profesor Willy Se encuentra El lunes Con que lo han Dejido Entonces Estamos en este proceso Y estamos contando Esto a la información A la Porción En general Porque Pedimos a las autoridades Que por favor Estar En justicia Tan grande Que están haciendo Con este profesor Además del susto Que están dando A él Y a su familia Pues que por favor Se solucione Que expliquen A la Fiscalía Para que se pueda Retirar esa acusación Y quien tenga Que hacer Los descargos Que los hagan Pero que no carguen Contra un pobre profesor Conmigo Usted no ha tomado Contacto directo Con el profesor Sino con la familia Claro El profesor Está en contacto Detenido Si hemos tomado Contacto Con las autoridades Policiales Que en todo momento Nos han reportado Nos encontramos En contra del profesor Willy Y cuál Está en el proceso Hemos tomado En contacto Con la familia Con el hijo Con la esposa Que están acompañándola En Quillabamba Pero el profesor Está detenido A la comisaría Es exacto Monseñor Que ya el año Diecinueve La Contraloría General Pidió información Y que esta Fue satisfecha Por el profesor Willy Lo que La información Que yo tengo Es Yo recuerdo Que en el 2009 El profesor Willy Me contó Que estaba teniendo Estas dificultades Y se le permitió Al Ministerio De Cultura Porque era También los encargados De entregar Estas Estas donaciones El profesor Willy No fue más Que un facilitador Lo que pasa Que en algún momento Alguien hizo firmar El acta De que él estaba recibiendo Y con toda la buena voluntad La firmó Y ahora Le están Le están cargando Al profesor Willy Como que Él era el funcionario Encargado De repartir Esos kits Cuando no era así No obstante El profesor Willy Lo repartió Lo repartió Y se entregaron Unas altas Al Ministerio De Cultura Porque ellos Se encargaron Son los encargados Como tutores De esta zona De la reserva Y ellos Que tienen contactos Interinstitucionales Como el Ministerio Se encargaron De que iban A hacer seguimiento A este caso Y que le iban a apoyar Para solucionar El problema Pero no se ha hecho nada Y ahora El procedimiento judicial Ha continuado Y corremos el riesgo De que sea procesado El profesor Willy Por peculado De acuerdo Y le rogamos Monseñor Que nos informe Nos ha dicho Que a las 12 del día Habrá una comparecencia Ojalá Que se imponga La voz de la razón Y que si hay Estos documentos Probatorios De que el profesor Willy Entregó ropa Que se ofreció A hacer Para colaborar Con el Ministerio De Cultura Pues no se vea víctima Nueve años más tarde De un procedimiento judicial Que realmente sorprende Hay un celo judicial Que resulta Sumamente extraño Yo le rogo Que nos informe Lo que se decida A las 12 del día Nos interesa A nuestro compatriota Machiguenga Como todos Los peruanos En nuestro territorio Muchísimas gracias Monseñor Vicario apostólico De Madre de Dios Muy buenos días Gracias Fernando Gracias Yo Estamos llegando Al fin Con esta historia Que viene De un punto Bien remoto En nuestro país Nos ha hablado Del Istmo De Fizcaral Lo que efectivamente Es uno de los pasos Fluviales Más complicados De nuestro país Llama la atención Que un compatriota Maestro Que se ofreció A llevar ropa A su comunidad Se veía víctima Nueve años Más tarde De una orden Judicial De este tipo Pero todo Aparentemente Por una firma De unos documentos Que al parecer Según lo que hemos Escuchado De Monseñor David Martínez No se habría Percatado De qué recibió Exactamente Y qué cantidades Vamos a ver Finalmente Qué sucede A partir del mediodía Son las 9.59 Un gusto Poder acompañarte Fernando El día de hoy A mí A mí Joana Muy buenos días Para ti Para los que nos Hay escuchado Y seguido Y visto por televisión Y las plataformas Digitales Y no se olviden Que dentro de menos De un minuto En principio Comienza el proceso Electoral Que conducirá A una nueva Mesa directiva Y un nuevo presidente En el Congreso De la República Muy buenos días Mesa 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 Mesa